¿Qué es la Divina Pastora? Trabajando pintando La Virgen y haciéndola en varias ocasiones, pero se ha creciente en el año 2002 que siendo directora de la Escuela de Artes Plásticas me cayó el portón artístico elaborado por un artista y era de un peso increíble. En ese momento, inclusive no daban opciones de que pudiera sobrevivir a ese accidente. En mi cabeza tenía 1800 puntos, no podía caminar y estaba ciega. Y yo, como no, pues yo como siempre con mi fe le pedí a Dios y a nuestra madre, a la Divina Pastora, que yo quería al menos le pedí a volver a vivir un poquito más. Y bueno, siempre la he dibujado, la he pintado y la he hecho de diversas formas. Cada año quiero como innovar algo. No la hago igual siempre. Y busco dentro de las técnicas que yo maneje de pintura, alguna técnica que me permita expresar lo que quiero expresar en ese momento. Cuando viene ella, yo le ofrezco que yo la iba a pintar. Yo le ofrecí que yo la iba a pintar muchas veces, que la iba a dibujar y que iba a hacer que ella llegara también a través de lo que yo podía expresarme, que es con los elementos de expresión plástica, a muchos hogares y a muchos sitios donde también pudieran observarla y tener fe hacia esa devoción que yo he sentido permanentemente.